¡Qué triste se oye la lluvia en los techos de Carantón! ¡Qué triste vive la gente en las casas de Carantón! Viene bajando el obrero, casi arrastrando sus pasos por el peso del sufrir ¡Mira que es mucho sufrir! ¡Mira que pesa sufrir! Arriba, deja a la mujer preñada Abajo está la ciudad, y se pierde en su maraña ¡Qué triste se oye la lluvia en los techos de Carantón! ¡Qué triste vive la gente en las casas de Carantón! Niños color de mi tierra Con sus mismas cicatrices Millonarios de lombrices Y por eso ¡Qué triste viven los niños en las casas de Carantón! ¡Qué triste se oye la lluvia en las casas de Carantón! ¡Qué triste se oye la lluvia en las casas de Carantón! ¡Qué triste se oye la lluvia en las casas de Carantón! ¡Qué triste se oye la lluvia en las casas de Carantón! ¡Qué triste se oye la lluvia en las casas de Carantón! ¡Qué triste se oye la lluvia en las casas de Carantón! ¡Qué triste se oye la lluvia en las casas de Carantón! ¡Qué triste se oye la lluvia en las casas de Carantón! Pa' que no muerdan los diarios Pero el patrón hace años, muchos años Que está mordiendo al obrero Que está mordiendo al obrero Gracias por ver el video